Si le das a tienda, bajas, le das a destacados y abres esta recompensa gratuita Te darán un bundle Danil de Bandit totalmente gratuito y exclusivo Es un bundle que han sacado de un tenista, que ya me dirás tú que tiene que haber aquí un tenista como tal Pero bueno, han dejado durante unos días que se pueda canjear esta recompensa Aunque vuelvo a repetir, no sé, dice Marca el ritmo y domina la pista con Bandit y luce este atuendo inspirado en Danil Medved Medved, en fin Equipate, el ascensor de cabeza, volea, fortificado, el uniforme ventaja de la pista, la verdad, en fin Detallitos, pues tenemos estas cosas por aquí que son, lo he dicho, para Bandit Y como son también para el mismo arma de Bandit, pues también lo tiene tanto Fenrir como Zero Pero antes, muy buenas chavales, es el cremelo y estamos en Rainbow Siege Le damos a canjear recompensa y ya tendremos esto de aquí Lo he dicho gente, o sea, como tal, la skin, si os gusta, pues perfecto, la verdad A mí no me gusta en absoluto, pero nada, nada, si no me gusta nada ¿Por qué? No lo sé, es que tampoco sé a qué viene este bundle Es como, no, es que ha ganado no sé cuántas veces el ATP o el Master, no sé qué, de tenis Digo, ya bueno, mi padre trabajaba en el mercadillo, no tiene ningún premio, me refiero Que no entiendo muy bien por qué viene este, a qué viene este premio, ¿sabéis? O sea, este premio, este bundle como tal de Bandit ¿Será porque le gusta jugar? Pues me imagino ¿Pero por qué lo han dado gratis? Que no lo sé, no sé Me ha parecido bastante raro cuando lo vi hace unos días y dije Voy a intentar enterarme de por qué ha sido este obsequio, este bundle Pero no, la verdad, es decir, ¿por qué me quejo de esto como tal? Pues porque hay algo tan sencillo como tiempo, ¿vale? Y cuando una empresa dedica su tiempo a este tipo de skins Es tiempo que no dedica a otras cosas Y no me refiero, por ejemplo, no voy a decir, no voy a ser tan populista De decir, no, es que claro, con todos los errores que hay en el juego Y se dedican a hacer skins de tal, no Me refiero a, se dedican a hacer no sé cuántas horas Este tipo de skins para literalmente luego sacar skins de mierda Que son de pago, que son totalmente, lo he dicho, o de temporada O de, ¿sabéis a lo que me refiero? Es decir, que son skins que deberían ser chulas Que deberían estar bien, que deberían estar, oye, mucho más curradas Y sin embargo son unas skins bastante cutres Pero bueno, no lo sé Es que ¿sabéis qué pasa, gente? Hace poco me enteré de un dato bastante curiosote Y es que, claro, lo comenté de hecho en directo ¿Cuánto creéis que puede costar hacer, por ejemplo, un amuleto de Rainbow Sixish? ¿O cuánto creéis que cueste hacer un bundle o unas skins como tal? Joder, el precio que me dijo era bastante alto Pero muy, muy, muy alto Si metemos o ponemos que, por ejemplo, para un amuleto son 300 horas, ¿vale? De trabajo Calculad ahí a cuánto es la hora, ¿vale? Calculad a cuánto dinero le puede costar como tal ese amuleto Digamos el hacerlo Lo he dicho, esas horas, ese tiempo Igual puede estar mejor invertido en otras cosas Igual con esto ¿Cuántas horas les habrá tardado en hacer todo esto? Que por cierto, me mola mucho De cintura para abajo O sea, el tema de los pantalones, las botas me parecen guapísimas Pero luego, la parte de arriba es como, no lo sé, que es insentido La verdad, o sea, de parte de cintura para abajo es muy, muy rollo Pero de cintura para arriba es como, no sé, en mitad de la nieve está el tío ¿Sabes? Por la carísima Pero no sé, la verdad, lo he dicho A ver, contento Porque al final es algo gratis Pero por otro lado, como si vale, es gratis Pero que han quitado del medio para hacer esta skin Porque al final es tiempo que no se invierte en otras cosas Pero bueno, lo he dicho Y luego ya con respecto al populismo De no, es que mira cómo está el juego de errores Al final son departamentos distintos Aunque si se destina una partida de dinero para hacer algo Ahí sí que engloba absolutamente todo Porque, digo, el dato que me dieron hace poco Es que un amuleto te cuesta hacer los cincuenta mil euros Y dije, ¿cómo te va a costar hacer los cincuenta mil euros? Y me estuve poniendo a pensar Digo, vale, son trescientas horas las que me han comentado Que se tarda como tal O trescientas horas de trabajo Sale a más de cien euros la hora Pero, chico, ¿cuánta gente trabajando en esto? ¿O qué están...? ¿A quién tienen contratado ahí? A Pablo Picasso Tienen a Da Vinci ¿A quién tienen contratado ahí para que te cueste cien euros la hora? No sé, me parece una locura Aún no se verán a la locura, la verdad Y que encima a cien euros la hora hay que tardar de trescientas horas Cincuenta mil euros la skin, amuleto, lo que sea De calidad, tío Pero bueno, gente Vídeo cortito simplemente era comentar esto Que lo he hecho Lo tenéis gratuito para conseguirlo Ya que lo han puesto Pues ya que lo han hecho Pues ya lo tenéis, ¿vale? Reclámenlo, amigos Reclámenlo Sin más, nos vemos Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo